¡Fascinantes! Así son los burritos gigantes y otras delicias que vende Burritos El George, que hoy están estrenando una nueva dirección. Bienvenidos sean todos a Onde Comer. Estos burritos son los favoritos de los duranguenses. Sin duda, el más querido es el chiquilín, que lleva asada, deshebrada, jamón, tocino y queso. ¡Es gigantesco! Algo más simple es el burrito sencillo, de carnita asada, cebolla, mostaza y el aderezo. Que por cierto, el aderezo es el secreto de una parte de su gran sabor. También está el de deshebrada, que se puede pedir a la diabla si tú quieres. Pero tu paladar bailará de emoción con el de jamón y tocino, que lleva el quesito gratinado. Los paladares arriesgados tendrán que probar el endiablado. Es carne a escoger enchilada con una salsa de chile de árbol. O pide sus hamburguesas. Esta lleva carne asada sobre una costra de queso. Y también hay lo tradicional, unas griñas y tacos de asada. Recuerda que Burros El George está estrenando una nueva dirección. Está en privada de Ocampo, número 416, a tres cuadras de Soriana Madero. Y en la dirección de siempre, Avenida Solidaridad, 170 en el fraccionamiento San Marcos. Y si los burritos de El George te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.